No quiero a nadie que no seas tú, solo tú Solo quiero estar contigo, no me imagino una vida sin ti Baby quiero ser tu abrigo, solo dime que sí Solo quiero estar contigo, no me imagino una vida sin ti Solo tú me robaste el cora, si no estás conmigo siento que pasa lento la hora Baby mi corazón te añora, quiero que seas tú mi señora Solo tú me alegres mi día, la mujer se me edifica A tu lado tengo la garantía, que alegre será mi mañana Emocionante los días, con quien menos piensas Es quien lo da todo por ti, es quien realmente te hace feliz Y quien de verdad estará ahí pa' ti Solo quiero estar contigo, no me imagino una vida sin ti Baby quiero ser tu abrigo, solo dime que sí No quiero a nadie que no seas tú, solo tú Solo quiero estar contigo, no me imagino una vida sin ti Baby quiero ser tu abrigo, solo dime que sí Ey yo Davis, el angelista Y con music La flor music Big family Venezuela Y con music 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 Gracias.